Soy un lomo Como, y simplemente con mirar Todo lo que piensas tú, podré adivinar Son siete veces más fuerte que tú Soy un lomo Y siempre estoy de buen humor Soy un lomo El más anciano del lugar Uso hierbas que yo sé Que pueden curar Soy un lomo Muy diminuto y bonachor Si me quieres conocer Pon mucha atención Evitando los enemigos A los trolls y a las mofetas Con mi gorro y con mi zorro Voy corriendo de aquí para allá Ten cuidado, no me pises Si es que estás cogiendo setas No será que cometas Una barra para allá Soy siete veces más fuerte que tú Muy veloz Y siempre estoy de buen humor Soy un lomo Soy un lomo Y aquí en el bosque son feliz Bajo un árbol vivo yo Junto a su caíz Soy un lomo El más anciano del lugar Uso hierbas que yo sé Que pueden durar Por esos caminos Bajo las estrellas Me encuentro secretos Que nunca diré Trabajo tranquilo en mí Y una cosa Con risa y los temelos Yo siempre estaré Soy siete veces más fuerte que tú Muy veloz Y siempre estoy de buen humor Yo siempre estoy de buen humor Yo siempre estoy de buen humor Y siempre estoy de buen humor O sea que yo sé ¿Sabes qué yo? Gracias.